¿Por qué será que a veces uno piensa que la gente buena, la gente bonita, de por dentro, es la gente que se nos va? La tigresa dio su último rugido. Un infarto fulminante le arrebató la vida a la actriz Irma Serrano esta madrugada. Desde Chiapas, donde radicaba, su sobrino Luis Felipe recordó que lo que la hacía más feliz era estar en su teatro. Yo la quiero llevar al teatro, que es su teatro, y que era un lugar donde ella era brutal, nada más entraba y le cambiaba el carácter y estaba feliz. Noticias Telemundo ingresó al edificio junto al teatro, que fue propiedad de la actriz y que vendió a inquilinos como José Melgoza hace 30 años. Era de un carácter fuerte, sí, pero conmigo fue muy amable, muy cariñosa, atenta y nunca tuve ningún problema. Además, en su libro autobiográfico reveló detalles de su amorío con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Se espera que en los próximos días se rinda homenaje a la actriz Irma Serrano aquí en este teatro, el cual ella compró en 1972 y bautizó como Frufru. La tigresa, como era conocida, nació el 9 de diciembre de 1933 en Comitán, Chiapas. Migró a la Ciudad de México a los 14 y a los 29 inició su carrera como cantante de música ranchera. Todos vamos llorando, un cariño. En 1994 fue senadora de Chiapas por el Partido Revolucionario Institucional. Es por eso que tanto políticos como actrices publicaron condolencias en redes sociales. Fue parte importante de una etapa de mi vida. Se retiró del espectáculo en 2009 y ahora es protagonista en otros escenarios. Les mostraré el plano de... En México, Valeria León, Noticias Telemundo. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.